Hola a todos, soy el profesor doctor Miguel Ángel Velázquez Blanco, coordinador del proyecto Telemedicina Paraguay y tengo en mi cargo la realización del curso de capacitación en tomografía para todo el país mediante estas cuatro clases, estos cuatro módulos que vamos a dar gracias a la gentileza del DENERS. Quería que me conozcan en forma puntual y les voy a estar acompañando, tratando de enseñarles algo que ustedes ya saben, pero con el fin de homologar las atenciones y homologar la protocolización de nuestra actividad dentro de lo que es telemedicina. Queremos ser los mejores, queremos ser los pioneros dentro de lo que es todo un sistema de telemedicina, ya lo van a ir viendo en el transcurso de estos cuatro módulos y también en el transcurso de la implementación del plan que probablemente muchos de ustedes ya están implementándolo en sus regiones. Comenzamos entonces el primer módulo. ¿Qué buscamos con la telemedicina? En un país como Paraguay, la telemedicina es de vital importancia, tomando en cuenta las características del terreno y la relativamente escasa cantidad de población, comparativamente con otros países. Además, el Paraguay tiene la ventaja de poder ser un país de escasa extensión territorial y con una muy buena infraestructura en comunicaciones. Esos hechos son fundamentales y no deben ser desaprovechados para la implementación de la telemedicina en el país. Aspectos básicos de tomografía computada La tomografía computada es la reconstrucción por medio de un computador, de un plano tomográfico de un objeto. Tomos significa corte, grapia significa imagen y computada quiere decir que se necesita un computador para procesar los datos. Hasta antes del advenimiento de la tomografía, los diagnósticos se realizaban por medio de radiografías. El diagnóstico por radiografías presenta dos desventajas. La primera es la superposición de estructuras. Una estructura tridimensional del cuerpo es proyectada y convertida en una imagen bidimensional. La segunda es la baja resolución de bajo contraste. No tiene capacidad de diferenciar estructuras con pequeñas diferencias de densidad. En 1967, Geoffrey Neusborg Hounsfield investiga sobre el reconocimiento de imágenes y técnicas de almacenamiento de datos en el computador. Propone que las medidas de transmisión de los rayos X a través de un cuerpo a partir de todas las direcciones posibles, contiene la totalidad de la información sobre los constituyentes de ese cuerpo. El escáner de tomografía computarizada significó una auténtica revolución en el campo de la radiología, ya que se basa en el enfoque de un haz de rayos X colimados sobre el paciente, donde la radiación remanente atenuada es medida por un detector cuya respuesta se transmite a un ordenador. El ordenador analiza la señal del detector, reconstruye la imagen y la presenta en un monitor de televisión. Después se fotografía la imagen para su posterior evaluación y archivo. Mediante ecuaciones matemáticas, algoritmos, adaptadas al procesamiento informático se efectúa una reconstrucción por ordenador de vistas transversales de la región anatómica de interés. En resumen, el proceso es así. Un tubo de rayos X gira alrededor del paciente y los detectores situados en el lado opuesto recogen la radiación que atraviesa al paciente. Los detectores envían los datos a un computador que integra y reconstruye la información obtenida, presentándola como una imagen en un monitor. La reconstrucción del corte anatómico estudiado se realiza mediante ecuaciones matemáticas adaptadas al computador llamados algoritmos. Esta es una sala de tomografía. En ella podemos ver al aro, que contiene al gantry, el cual explicaremos un poco más adelante. Solo digamos por ahora que contiene el tubo de rayos X y los detectores que giran a altas velocidades. La camilla o mesa de examen es deslizante. La consola contiene el software de detección y reconstrucción para formar las imágenes a partir de los datos recibidos. La consola se conecta por un sistema de comunicaciones a un visor remoto donde un especialista puede efectuar, a distancia, el examen de los estudios realizados, incluso al mismo tiempo de su realización. Eso es telemedicina. La consola también se conecta con un grabador de CD que proporcionará el formato físico de almacenamiento del estudio para ser entregado al paciente. La forma más sencilla de tomografía computarizada consiste en el uso de un haz de rayos X finamente colimado y un único detector. La fuente de rayos X y el detector están conectados de tal modo que se mueven de forma sincronizada. Cuando el conjunto fuente detector efectúa un barrido o traslación del paciente, las estructuras internas del cuerpo atenúan el haz de rayos X según sus respectivos valores de número atómico y densidad de masa. La intensidad de radiación detectada variará, así, y conformará un perfil de intensidad llamado proyección. Al concluir la traslación, el conjunto fuente detector regresa a su posición de partida, y el conjunto completo gira para iniciar una segunda traslación. Durante esta, la señal del detector vuelve a ser proporcional a la atenuación del haz de rayos X de las estructuras anatómicas, de lo que se obtiene un segundo resultado de exploración. Y así sucesivamente. Tipos de tomografía computarizada Escáneres de primera generación. El funcionamiento se basa en un tubo de rayos X y un detector. Este sistema hace el movimiento de traslación-rotación. Para obtener un corte tomográfico, son necesarias muchas mediciones, y, por tanto, muchas rotaciones del sistema, lo que nos lleva a tiempos de corte muy grandes, superiores a 5 minutos. Se usa para hacer cráneos. Escáneres de segunda generación. En esta generación, se utilizaban varios detectores, y un haz de rayos X en abanico, lo que aumentaba la radiación dispersa. Con esto se conseguía que el tiempo de corte se redujese entre 20 y 60 segundos. Escáneres de tercera generación. En estos, el tubo de rayos X y la matriz de detectores giraban en movimientos concéntricos alrededor del paciente. Como equipos de solo rotación, los escáneres de tercera generación eran capaces de producir una imagen por segundo. El escáner de tomografía de tercera generación utilizaba una disposición curvilínea que contenía múltiples detectores y un haz en abanico. El número de detectores y la anchura del haz en abanico, de entre 30 y 60 grados, y el haz en abanico y la matriz de detectores, permitían ver al paciente completo en todos los barridos. La disposición curvilínea de detectores se traducía en una longitud constante de la trayectoria del conjunto fuente detector, lo que ofrecía ventajas a la hora de reconstruir las imágenes. Esta característica de la matriz de detectores de tercera generación permitía además obtener una mejor colimación del haz de rayos X, con la reducción de la radiación dispersa. Una de las principales desventajas de los escáneres de tercera generación es la aparición ocasional de artefactos, debidas a un fallo de algún detector. Escáneres de cuarta, quinta y sexta generación. Casi no fueron usados. Tomografía helicoidal. En estos sistemas, el tubo de rayos X y los detectores se montan sobre anillos deslizantes, y no se necesitan cables para recibir electricidad o enviar información recibida.